Hicimos un hecho de robo agravado en un mini mercado ubicado ahí sobre la línea Japón y 32 proyectadas del barrio republicano. Específicamente fue ya cuando estaba oscureciendo, fue víctima de una ciudadana oriental de 52 años, un sujeto que llegó disimulando ser cliente. Automáticamente reaccionó rápido ahí en la caja, se encontraba la víctima, de los cuales le despojó ahí de la caja la suma de 300 mil aproximadamente. En la cual la víctima no reaccionó por el momento, pero una vez que le quiso sacar el celular, empezaron la fuerza de G.A. y le aplicó un golpe en la cabeza que le produjo un corte. Y rápidamente dio aviso al sistema 911. Ahí prácticamente todas las patrulleras que trabajamos en cuadrantes reaccionaron rápidamente, logrando aprender al sujeto de un sujeto de sexo masculino, que tiene varios antecedentes por robo agravado, se llama Joel Lugo. ¿Cuántos años tiene esta persona? Tiene 28 años. ¿Él está acá en salud? Sí, ya está en la disposición de la fiscalía. ¿Él actuó solo en complicia a otra persona? Solo, solo, solo. En las imágenes, prácticamente, solo una vez que cometió el lecho, salió rápidamente, prácticamente sin mirar. Ahí la avenida, como una avenida que se circula mucho, casi fue atropellado por un vehículo. Y ahí automáticamente reaccionamos rápido y logramos la aprehensión del mismo. ¿Es de la zona? Sí, de la zona. Es conocido de la zona acá del barrio republicano. El presunto asaltante detenido identificado como Joel David Lugo, de 29 años, es reincidente y ya cuenta con antecedentes por hurto y robo agravado. Su vivienda está ubicada en la misma zona donde protagonizó el asalto. De su poder, la policía logró recuperar parte del dinero robado.